Hola, campeón. Buenas noches. Hola. Hola, mi amor. Pa, ¿podemos ir al zoológico mañana? Eh, hijo, en esta semana no puedo. Lo prometí para el fin de semana. Entonces, saludos, Guzmán. ¿De qué se trata? Solo estamos viendo qué hacemos mañana. Papi, yo trabajo. No los puedo acompañar, pero el fin de semana te prometo que vamos a zoológico. Me voy a comer la mitad de tu sandwich. Me voy a hacer un café, ¿quieres o no? Sí, gracias. ¿Me das la mitad de tu sandwich? Gracias. No, tú tienes que cenar completo. Bueno, entonces me como el de mamá. Bueno. Bueno. No te quedes. ¿Qué? ¿Quieres? Tú, completo. Ajá. Tiene hires. Bueno. Te lo espero. ¿Qué? Claro, para que seas un niño grande y fuerte. Aquí está, mi vida. Gracias. A ver quién se cava más rápido, ¿la leche o el café? Tienes que ser fuerte. Después de tantos años de matrimonio, lo que... lo que te voy a decir, sé que va a ser muy duro para ti. ¿Qué? Por más que le pienso, no entiendo qué fue lo que pasó. Ya, Nelson, háblame claro, por favor. A ver, eh... Domingo... A Domingo. A Domingo... A Domingo... Se le... tuerce la manita. Que... Que es, eh... Heteroflexible. ¿Qué le gusta a los hombres? Voy a ver si yo me contesto, Pedro. ¡Sí me contestó, mamá! ¿Te lo leo? A ver, mi amor. Léemelo. Dice... No sabes la alegría que me da. Yo sabía que estabas bien campeón. Te quiero mucho. ¿Qué lees, mi amor? Lo que me escribió Pedro. Ah, mira. Bueno, yo vengo a ver si quieres que te lea un cuento. ¿Qué? Mi amor, vete a descansar, te vas a botar. ¿Sí me quedo con hijo? Sí, creo que sí. Gracias. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Descansa. Mira, tenemos extraños visitantes. Sí. Un patito muy original. Oye, ¿y qué hay de eso de que te vas a divorciar por Pedro? Eso seguro te lo comentó mi mamá. Se lo dije para quitarme la de encima porque ya me tiene harta. ¿Entonces no es cierto? No, sí, 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 me voy a divorciar. Ese es un hecho. Pero no por Pedro. Esas son dos cosas muy aparte. Bueno, por lo que veo, ya tienes claro que con Ernesto se acabó. Sí, sí, sí. La verdad es que ya fueron demasiadas oportunidades y... Cada día que pasa me desilusiona, mamá. ¿Y Pedro? Ay, no, de él ya no tengo dudas. Lo amo como jamás había amado a nadie. ¿Qué te pasa? Me estás diciendo algo muy importante y estás bostezando. Ay, no, es que no sé, me estoy muriendo de sueño, Irene. Pues de vez está agotada por tanta tensión. Buenas noches. 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 Cien años de las águilas, ayer me llegó a mi oficina. Mira nomás. Órale. ¿Velo? Mira. ¿Le está dando un vanillo? Está muy bonito. Felicidades, ¿eh? No, no, yo no lo puedo aceptar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Póntelo. Así. ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! Mami. Mamá, despierta. Que te quedaste dormida con tu ropa. Ay, no sé qué me pasó, mi amor. ¿Y mi papá? No sé, se debe haber ido temprano. Quiero desayunar. Sí. Adelántate con tren y ahorita voy. Se llama. Sí, mamá. Adelante. ¿Qué tal? ¿Es usted el señor Saúl Bermúdez? Para servirle, ¿qué se le ofrece? Mire, mi nombre es Georgina López. Lo que quiero plantearle es un asunto algo delicado. Estoy embarazada y necesito hacerme un ultrasonido, pero necesito que en el ultrasonido diga que tengo dos semanas más de lo que realmente tengo. No sé si usted pueda ayudarme. Está bien. Entonces, voy a pedir la cita como para la hora de la comida. Perfecto, cuando guste. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Mi amor, por fin, me tienes preocupado. Discúlpame, acabo de ver tu mensaje. No sé qué me pasó, pero anoche caí rendida. Ni siquiera me quité la ropa. ¿Y eso? He estado muerta de sueño, medio atarantada. De hecho, sigo estando un poco así. Si no fuera porque Nico me despertó, seguiría dormida todavía. Bueno, seguro es por el estrés. Sí, eso es lo que empecé yo también. Oye, ¿en qué terminó lo de Ernesto? ¿Le dijo algo a Nico o ya no le dijo nada? No, pero me dijo que si no me puede retener a mí, me va a quitar a Nico. A ver, eso no lo puede hacer. Yo también digo que no, pero igual me voy a asesorar con un abogado porque no puede ser esto. Sigo bostezando. Sí, te oigo, mi amor. Te voy a dejar porque Nico me está esperando para desayunar. Un bonito día. Voy a pensar en ustedes. Te mando un beso. Y yo en ti. Te amo. Lo siento mucho, pero con esto que te voy a mostrar, no hay duda que Domingo tiene amoríos con hombre. ¡Vámonos! 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 Ahí está el feto desarrollándose. Nuestro hijo, Pedro. Míralo. Es tu hijo. Yo no veo nada. Le muestro, señor. Aquí está. Mide alrededor de 6.5 centímetros y pesa cerca de los 18 gramos. ¡Ay, qué chiquito! Su cara está prácticamente deformada y su apariencia es casi la de un bebé. Tiene nariz, labio superior, párpados y orejas. Sus manos y sus pies tienen atisbo de uñas. No lo puedo creer. ¿Como cuánto tiempo tiene? Según las medidas, tiene aproximadamente 12 semanas. Veo sus bracitos, ¿ya los viste? ¡Qué emoción! ¡Ay, no puede ser! Yo quería que me orientara sobre la custodia de los hijos. Generalmente la ley le da preferencia a la madre. ¿Y hay alguna manera de que se pueda perder ese beneficio? En caso de que se demuestre la incapacidad de la madre para cuidar a los hijos, por negligencia o daño deliberado. ¿Y cómo se puede probar que una madre está incapacitada para cuidar a sus hijos? Con evidencias y con testigos. Muchas veces hasta los familiares se prestan para dar testimonio cuando hay hechos concretos. Sin evidencias, entonces el esposo no puede hacer nada para quedarse con la custodia. ¿Nada? ¿Está inquieta por algo? Sí. Mi marido me amenazó con quitarme la custodia de mi hijo. A ver, yo no me preocuparía. Usted es una mujer muy responsable y en sus cabales. Pero mi marido me intimida un poco. Sabe que mi punto débil es Nico y con eso me tiene amenazada. Él no puede hacer nada para quitarle a su hijo. Muchas gracias, licenciado. Me tranquilice escucharlo. Siento como que después de esto el bebé está mucho más cerca de nosotros, ¿no crees? Bueno, será porque lo llevas dentro de ti. Para mí no ha cambiado nada. Te ha vuelto muy frío, Pedro. ¿Por qué te resistes a querer a tu hijo? Si sigues así, no veo cómo lo vas a querer cuando nazca. No especules, Gina. Tiene apenas 12 semanas, por Dios. Cuando te pones en ese plan, no tienes idea cómo te alucino. ¿Qué plan? ¿Vamos a comer? A ver, Gina, no puedo. Tengo que ir a trabajarlo, ¿sabes? Ay, le hablo a mi papá. No, sabes que no me gusta, por favor. Bueno, ¿me puedes dar una aventura a mi trabajo si quiera? Tengo coche, pero te acompaño a tomar un taxi. Gracias. ¡Taxi! Listo, jefe. Hola, hermanita. ¿Por qué me haces esto? Dale, lo preguntas. Sí. Si crees que porque estoy fuera no te voy a estar teniendo vigilada, te equivocas. Tengo gente que me está reportando todo lo que haces. Yo no he hecho nada. Te viste con el infeliz de Samuel. Te lo advertí. Te voy a dar un escarmientito. Además, para que te quede claro que conmigo no se juega. No, 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 no le hagas nada, por favor. No le hagas nada, por favor. No sea tarde, mi reina. Ah, amor. ¡Ah! Sabuen. Sabuen, por favor. No, no lo maten. Te lo suplico, por favor. No lo maten. Por favor. Papá, ¿qué te pasa? Nada, nada, es solo que a veces como que falta el aire, ¿no crees? Pues, si tú lo dices... Bueno, ¿cómo te fue con Gina? ¿Les hicieron el ultrasonido? Sí, sí, ya. ¿Y? ¿Y qué? ¿No me vas a decir nada más? ¿Qué quieres que te diga? Pues, ¿qué sentiste? ¿Y si te echaste tus lagrimones o qué? No, papá, ¿cómo crees? No, yo hubieras visto yo cómo me puse cuando fui con tu mamá a tu primer ultrasonido. No paraba de llorar. Es que tú eres muy llorón, papá. Pues, sí, pero no es eso. Es que ya venías en camino. Y te quise desde que eras así de chiquitito. Hasta ahora que ya eres un grandulón, cabezadura. Yo también te quiero, ¿eh? Voy a cambiar. Anda, hijo. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a cenar, sí o no? No, porque lo que tenemos que hablar no puede esperar. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es eso tan importante para que me limites mis sagrados alimentos? Buenas noches. Hola, hijo. Hola, hijo. ¿Qué es eso? Eso es tu hija. ¿Ya te lavó el cerebro, Gina, también? Lo mismo le digo, pero ahí está de necio. ¿No ves que lo hace para presionarme? ¡Estoy harto, papá! Y ahí vas a caer en su juego también. No, no, no. Por favor. Yo no lo veo así, perdónenme. Y no lo hago por ella, lo hago por mi nieta. ¡Esa niña! Me dice que se le quiera desde que está ahí. Ustedes son incapaces de entenderme. Parece que en lugar de sangre escorriera horchata por las venas. ¡Atole! Samuel. ¿Qué te pasó? Tranquilo, estoy bien. Ya me revisó el doctor. Solo fueron los golpes. A ver, ¿quién te golpeó? ¿Estás bien? Un tipo me asaltó cerca de la universidad. Me llegó por la espalda y comenzó a golpearme. ¿No crees? Se llevó mi mochila y mi celular. Es que no puede ser. Está dura la inseguridad aquí en esta ciudad. No le dije nada a mis papás. No quiero preocuparlos. Haces bien. Aquí. ¿Y esto? Son tus maletas. Quiero que te vayas ahorita mismo de aquí. Ya sé que me engañas con un hombre. ¿Qué? Sí. Y no seas cínico. Ahórrame el mal rato. Mira, ya bastante tengo con haberme enterado de que eres gay. ¿Qué? ¿Gay yo? Sí. ¿Pero de dónde sacas semejante estupidez? Te vieron en el parque con tu amante y tengo pruebas. ¿Qué pruebas ni qué nada, hombre? Sí, me dieron en el parque. Fue con Ori... Con Oriberto. Y tú bien sabes que él es mi amigo. Ah, pues el tal Oriberto es tu amante. Sí. Mira, y aquí están las pruebas. Vamos a hablar, vieja. Todo esto se puede explicar. No, no. Yo no necesito que me expliques detalles de tus amoríos. No, no, no. Nada de eso. Escúchame, por favor. ¿Pero cómo pudiste traicionarme después de tantos años y con un hombre? Si ya de por sí enterarme que tengas un amante, hubiera sido muy duro. Con un hombre es peor. ¡Ya, ya basta! ¡Deja de levantarme falsos! Agarra tus maletas y lárgate. No, no, no. Yo no me voy de esta casa. Es mi casa también. Y es increíble que le creas más a quién sabe quién que a tu marido. Voy a investigar. ¿Quién le metió en la cabeza esos falsos a mi mujer? Y no se la va a acabar, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya les dijo a su mamá la payasada con la que me salió? Sí, ya, pero por supuesto que no creemos lo que le dijeron de ti. Vaya, menos mal, porque ella sí. A ver, Nelson. Tú que me conoces de toda la vida, sírveme de testigo delante de mi mujer y de mis hijos. ¿De dónde voy a salir yo con que soy gay? ¡Diles! No, no, pues sí, pues... No, ¿por qué no? Ahí tienes. Es la palabra de mi mejor amigo. ¿Quién fue el canalla que me difamó? ¡Dímelo! A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos, ¿sí? Eh... Sí fue medio descabellado el asunto este, pero en la actualidad todo puede pasar, ¿no? Eh... Seguro que fue producto de una confusión. ¿Pero cuál confusión? ¿Y las fotos? Bueno, las fotos... en realidad no... no dice mucho, ¿verdad? No, no, no. Hay amigos así muy, muy efusivos, ¿no? Ah... Nelson, mi amigo tiene toda la razón. No sé cómo te voy a perdonar. Me tienes muy decepcionado. Gracias, amigo. Gracias, hijos. Elena podrá decirte lo que sea, pero con quien hace el amor es conmigo. Imbécil. Ana. ¡Eres un imbécil! ¡Siquiera contesta, poco hombre! Imbécil. Contesta, Elena, contesta. Por el momento no te puedo contestar. Deja tu recado. Tenemos que hablar. Comunícate en cuanto puedas, por favor. ¿Qué me pasa? Ma. Ah, ¡ah! Tenemos que hablar. Comunícate cuanto puedas, por favor. Recién acabo de oír tu mensaje. Veámonos en el café de la Glorieta en una hora. ¿Te ayudo? ¿O tú puedes? Yo. ¿Quieres un día? Sí. ¿Con mucha leche o poquita? Hola, mi amor. Hola. Hola, mamá. Voy a salir. Ahorita viene Gabriela para acá para cuidarte. Te encargo a Nicola que llega, ¿sí? ¿Sí? ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer, mi amor. ¿No va a desayunar? No, no, no. Pero anoche tampoco sé, ¿no? Ese no es tu problema. No te metas, Trinidad. ¿Y qué hago de comer? Todo lo tengo que resolver yo. Por Dios, invéntate. Lo que sea es tu trabajo, ¿no? Pero es que con la dieta de Nico yo no sé bien qué hacer. Entonces, arriba te las tendrás que saber de memoria. Todas, cada una de las comidas. ¿Eres tonto o qué? ¿Sí? Ve, ve. Lo que hiciste, eres una inútil. Levántalo. Te amo. Ya me voy. ¡Que lo levante! Gracias. ¿No sabes cómo te extrañaba? Ay, ¿y para decirme eso querías verme? Eh, no. No, te quiero contar algo. Ajá, dime. Eh, me mandó Ernesto una foto y un mensaje que no sé cómo tomar. Bueno, muéstrame. Mira. Elena podrá decirte lo que sea, pero ¿con quién hace el amor es conmigo? Sí. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio que tú estás pensando esto de mí? ¿Qué puedo decirle a Ernesto? ¿Qué estoy con él? ¿Qué puedo hacer el amor con él y luego venir contigo y decirte que te amo? ¿De verdad estás pensando eso? ¿De verdad es lo que crees? ¿De verdad piensas que soy una cualquiera? A ver, cálmate. ¿Qué te pasa? Me pasa que no entiendo tu reclamo, eso. No es ningún reclamo, Elena, tranquila. ¿Y entonces? ¿Entonces para qué me muestras esto? ¿Para demostrarme que Ernesto es un imbécil? Ya lo sé, vivo con él, lo vivo todos los días, lo tengo claro. A ver, cálmate, por favor. ¿Estás bien? No, no, no. Estoy bien. Mi marido me acosa. Y tú, que necesito que creas en mí, no lo haces. No estás conmigo y te necesito. A ver, aquí estoy, Elena, tranquila. No, 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 estoy harta. Estoy cansada. Es de luchar contra todos, contra todo. Ya, no, no, no puedo, no puedo. Ya, 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 porque no me voy. ¿Adónde vas? ¡Fuéltame! A ver, Elena. 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 Elena, discúlpame si te lastimé. Mira, en la vida dudaría de ti, créeme, por favor. Pero lo hiciste. Y estoy harta de los celos, estoy harta de Riestos, estoy harta de ti, estoy harta de todo. No, Raúl, esa nunca fue mi intención. Ya, suéltame. Estoy harta de todo, estoy cansada, no quiero hablar. Suéltame, déjame, suéltame. Cálmate, Elena. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda, Gus? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde vienes que traes una cara? No sé qué le pasa, Elena. Me enseñó un mensaje que me mandó el estúpido de Ernesto y se pone en contra de mí como si yo pensara mal de ella. ¿Lo puedes creer? Pues, ¿qué decía el mensaje? Ah, una estupidez para picarme la cresta. Para que yo creyera que se acostaba con él. ¿Y tú caíste en su juego? No, por supuesto que no caí. Pero yo no sé qué le pasa. Está muy rara últimamente. Se la pasa adornida. ¿Y ahora esto? No es la Elena que yo conozco. Es que a lo mejor no la conoce tan bien, ¿no? No, no. Sí la conozco y sé que es a que yo acabo de ver. Simple y sencillamente no es ella. Ah, pero bueno, ya. Vamos a darle. Voy a cambiar. Estoy que me hierve la sangre. Pedro me acaba de reclamar una estupidez que le mandó a Ernesto. ¿Qué le mandó? Una foto mía, dormida, semidesnuda, mandándole un mensaje diciéndole que con quien me acostaba era con él. Ay, qué ordinario. Qué mal gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Pero Pedro no tenía por qué restregármelo en la cara. Ahora estoy peleada con él y no me aguanto ni yo sola. ¿Pero por qué estás enojada con Pedro? Con quien deberías estar molesta es con Ernesto. ¿Por qué no soporto que dude de mí y se porte como un macho cualquiera? No estás exagerando. Te noto muy alterada. ¿Y cómo no voy a estarlo? Si todo me sale mal, Gabriela. Estoy muy nerviosa. ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Y no me estés preguntando porque me pones peor. Señora, el jardinero está preguntando... ¿Qué no ves? Ya estoy ocupada. Tú también. Algo te está pasando. Tú no eres así. Tú ya no me sigas atosigando. ¿No te tienes que ir a la oficina? Sí, sí, sí. Ya me voy. Ya me voy. Me despides de Nico. Pues, mis socios y yo estudiamos tu propuesta. Ajá. Y lo que nos detiene es que de hacer la operación tendríamos que lidiar con Horacio. Él siempre ha sido muy hostil con nosotros. Y lo más seguro es que se convertiría en un problema. Ah. Entonces es un no. No, exactamente. Nos interesa el grupo ferretero. Entero. Es que eso no va a ser posible. Horacio jamás vendería. Ahí está tu tarea. Convencerlo de negociar. Forzarlo de alguna manera. Seguramente debe de haber algunas piezas que tú puedas mover para que nos favorezca. ¿Tú me entiendes? Sí. Ay. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Ah. Necesito una camisa blanca, por favor. Creo que me manché. Aquí tiene. Gracias. ¿Y esto? Pues no lo sé. Lo encontré entre la ropa de la señora. Medicina no es. ¿Será droga? ¿Droga? No, a ver, no. ¿La señora se está drogando? No, no, no. ¿Con razón anda tan mal? A ver, no diga esas cosas. Mire, si ella está tomando esto, seguramente es porque se siente mal, ¿sí? Usted no le diga a nadie lo que encontró. Yo, yo me voy a encargar de ayudarla. Está bien, señor. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Me preocupas? Estoy bien, ya te lo dije. ¿A qué vienes? ¿A tomarme otra foto? Vaya. Veo que ya viste a tu mecánico. No sé qué pretendes, pero no voy a caer en tus jueguitos, Ernesto. Y no quiero que te andes metiendo en mi recámara cada vez que se te dé la gana, ¿eh? Perdón, pero también es mi recámara. Todavía tengo cosas aquí. Pues, sácalas. O mejor aún, ¡lárgate de la casa! ¡Vete fuera de aquí! ¡Ernesto, salte! ¡Salte de mi recámara! ¿Qué está, Nico? ¿Eh? ¿Qué me está pasando? Elena, sé que no quieres verme ni hablarme, porque estás muy enojada conmigo, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Elena, sé que no quieres verme ni hablarme porque estás muy enojada conmigo, pero necesito decirte cuánto te amo y no quiero por nada del mundo perderte. No sabría cómo vivir sin ti. Te amo más que a mi vida. Por favor, hablemos. Si te ofendí, déjame pedirte perdón mirándote a los ojos para que veas la verdad de lo que siento por ti. Te amo. No entiendo por qué me dices que no quiero verte. No sé por qué crees que no te amo si eres el amor de mi vida. Veámonos a las seis en el Café de la Glorieta. ¿Qué le pasa? ¿Ya se le olvidó lo que me dijo? Elena, sé que no quieres verme ni hablarme porque estás muy enojada conmigo, pero necesito decirte cuánto te amo y no quiero por nada del mundo perderte. No sabría cómo vivir sin ti. Te amo más que a mi vida. Por favor, hablemos. Si te ofendí, déjame pedirte perdón mirándote a los ojos para que veas la verdad de lo que siento por ti. Te amo. No entiendo por qué me dices que no quiero verte. Sí quiero. Y no sé por qué crees que no te amo si eres el amor de mi vida. Veámonos a las seis en el Café de la Glorieta. No entiendo por qué no te amo. Mi amorcito. ¡No! ¡No! ¡América! ¡No! ¡La la sur de la América! ¡Ya llegué, vieja! ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. No sabes que a gusto vimos el partido en el palco ¿Y quién más fue? Nada más, Oriberto y yo ¿Hasta cuándo me ibas a seguir ocultando Que tu amigo es Horacio Villaseñor El abuelo de Nicolás Y que te estás viendo con el niño ¿Y cómo te enteraste? Pues porque los vi en la televisión, en el estadio Te pasaste diciéndome que no tratara de conocer a mi nieto Que porque él ya tenía una familia y que quién sabe qué Mientras tú no nomás los conoces Hasta te vas al fútbol con él Esta sí que no te la voy a perdonar, Domingo No, no, te juro que todo fue una casualidad Ajá Sí, un día Horacio llegó con él, con el niño Y yo no supe qué hacer ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque si te lo decía te ibas a enojar Pues yo no sé cómo le vas a hacer Pero la única manera que tengo de perdonarte Es que me traigas a mi nieto ¿Pero cómo se te ocurre? Me estás pidiendo un imposible Horacio no sabe que yo soy el papá de Pedro Ah, o sea que a él también le estás viendo la cara Pues ya dije O me traes a Nicolás O vas viendo a ver, ¿da dónde te mudas, eh? Más, Pedro Hola, Pedro Nico, ¿cómo estás? Qué padre escucharte Fui al estadio con mi abuelo Ah, qué bien, ¿y estuvo padre? Padrísimo Oye, ¿tu mamá está por ahí? Está dormida Y no se despierta Ah, ¿y qué está dormida hasta ahora? No sé Siempre me dice que está cansada Se queda dormida en todas partes Ah, bueno, ¿le puedes decir que me llame cuando se despierte, Nico? Yo lo digo Adiós Es que no se lo voy a perdonar Todo este tiempo me ha estado engañando No lo puedo creer ¿Y qué ganaba con ocultarlo? ¿De qué hablan? De que tu padre se ha estado viendo con Nico a nuestras espaldas ¿Qué? Resulta que su amigo el tal Oriberto no es otro que Horacio Villaseñor Hoy se fueron al estadio Y Nico iba con ellos, los acabo de ver en la televisión ¿Por qué no me dijiste nada, papá? ¿Qué pretendes? No, no, yo no pretendo nada Las cosas se dieron, yo no las busqué Ya estuvo bueno de que me anden catalogando como un traidor Mi amor ¿Qué haces aquí? Estaba esperando hasta que despertaras No sé qué me pasa, mi amor Me duele mucho la cabeza Ayer te llamó Pedro ¿Pedro? Sí A ver Mi amor Nico me dijo que me llamaste Sí, así es Me quedé preocupado porque no llegaste a nuestra cita ¿Qué cita? ¿Es en serio, Elena? Quedamos de vernos en el café de la Glorieta Perdóname, me quedé dormida ¿Te parece bien si nos vemos en 45 minutos ahí mismo? Ahí te espero Vamos a ir a ver a Pedro, mi amor Me baño rápido y vamos, ¿va? Sí Si no puedo retenerte Si no podemos ser una familia A nuestro hijo Pero por lo menos me quedo yo con él Pero necesito decirte Cuánto te amo Y no quiero por nada del mundo perderte No sabría cómo vivir sin ti Te amo más que a mi vida No sé 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 Mi amor, ¿dónde estás? Estoy esperándote. Disculpe que le llame, pero este es el último número registrado en este celular y la persona que lo traía sufrió un accidente. Es una mujer con un niño. ¿Dónde está? En la calle Olivares, esquina con Avenida Hidalgo. Voy para allá. ¡Nico! ¡Nico! ¿Estás bien? Sí. Mi mamá. Yo lo cuido. No se preocupe, vaya. Ya llamaron a la ambulancia. Sí, gracias. Sí. No puede pasar. Soy el esposo de la señora. No puede pasar. Soy el esposo de la señora. ¡Gracias! Elena. Elena. Mi amor, dime algo, por favor. Vas a estar bien. Vas a estar bien. No. Pedro. Venía en ambulancia, mi amor. Tranquilo. Todo va a estar bien. Pedro. ¿Dónde está Nico? ¿Nicola? Nico está bien, amor. Tranquilo. Nico está bien. Les cuento que ayer me llevé a Nico al estadio a un partido de la América. No. Me prestaron un palco. Bueno, no tiene ni idea lo feliz que estaba. Ven. A ver. ¿Y qué hace el papá de Pedro con ustedes? ¿Quién? Este señor es el papá de Pedro. ¿José? No, no, no. Se llama Domingo. No, no. Perdón. No, no puede ser. Me dijo que se llama José. No. Te digo que se llama Domingo y su esposa, Ester. Yo he estado con ellos en su casa. ¿Segura? ¿A dónde llevan a mi mamá? A un hospital. Ahorita vamos con ella. ¿A dónde la llevan? A la clínica, 26. ¡Taxi! 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 Buenas. Hola, hola. Buenos días. José, ¿qué te trae por aquí? Pues, antes que nada, agradecerte la invitación de ayer al estadio e invitarte la semana próxima a mi casa para retribuírtelo. Mi mujer cocina delicioso. ¿Nos puede preparar una cochinita pibil? ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Y te llevas amigos? Sí, claro. Para que de una vez conozca a toda tu familia, ¿no? Al cabo, ya te ve como su abuelo. Ese niño es encantador. Y aprovechamos para decirle que tu hijo Pedro es su papá. ¿No tienes nada que decir, Domingo Garrido? Todo parece indicar que su hijo no sufrió ninguna lesión. No es mi papá, es mi amigo. ¿Y cómo te llamas? Nicolás Riga Villaseñor. Muy bien, Nicolás. Pues, puedes estar tranquilo de que no te pasó nada. ¿Y mi mamá? A ella la están atendiendo en otro cubículo. Pero seguro va a estar bien. No te preocupes. Doctor, Nico tiene una condición especial, leucemia. ¿No cree que está bueno ponerle un tapabocas para estar aquí en el hospital y espere noticias de su mamá? Por supuesto. Ahora mismo se lo traigo. Muchas gracias, doctor. Mi mamá va a estar bien, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Tu mamá es muy fuerte. Nosotros salimos de la casa para verte y como mi mamá va pensando en otra cosa, chocó. Pero no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Sale? Tranquilo. Aquí tienes, señor. Yo sí. Estaría mejor que espere noticias afuera. Yo le aviso al doctor que está atendiendo a la señora para que vaya a informarles ahí. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Con permiso. Hasta luego. A ver, campeón, ven para acá. Vamos, se pone ante esto. ¿Qué vamos a esperar? Ajá. ¿Sí? Samuel, ¿dónde estás? En mi trabajo. Por favor, avísale a Gabriela que tuvo un accidente Elena. Venía Nicolás ahí con ella en el coche. No me digas, ¿están bien? Dice, bueno, Nico, sí, pero de Elena no sabemos nada aún, la estaban revisando. Estamos aquí en la clínica 26, por favor. Ahorita le digo a Gabriela y nos vamos para allá. Sí. ¿Es el Samuel el novio de mi tía? ¿Y tú lo conoces? Claro, él es mi hermano. ¿Me cae bien? Me acaba de hablar Pedro, está en la clínica 26. Elena tuvo un accidente en el coche. ¿Iba con Nico? Sí, Nico está bien, está con Pedro. Ay, vamos, vamos, vamos. Nico, 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 ¿estás bien? Sí, pero mi mamá todavía no sale. La están revisando. Ay, guapo, ya adentro que tiene informes. La familia de la señora Villaseñor. Ay, yo, yo. Yo, Gabriela Villaseñor, soy su hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo está ella? Pues hasta donde alcanzamos a revisarla, no tiene heridas internas ni lesiones externas. Pero lo que sí es que tiene la presión bastante inestable y eso no sabemos por qué. Dígame, ¿usted sabe si su hermana consume algún medicamento o alguna sustancia? No, que yo sepa, ¿no? ¿Tú sabes algo? No, 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 nunca me ha comentado nada. Entonces tenemos que hacerle una tomografía, pero aquí en esta clínica no tenemos tomógrafo, así que tendré que dar la orden para que la trasladen a un hospital de nivel 3 del sector salud. Sí, mi hermana tiene seguro de gastos médicos mayores. ¿Podemos trasladarla a un hospital particular? Perfecto, perfecto. Entonces lo único que tiene que hacer es ir a administración y decir a qué hospital o clínica quieren que la trasladen. ¿Puedo verla, doctor? No, lo siento, está en un área restringida. Ok. Con permiso. Gracias. Ay, es que no sé a qué hospital la podemos llevar porque los datos del seguro los tiene Ernesto. Háblale, sin nada. Sí. No sabes cómo te agradezco todo lo que hiciste por mi hermana, pero deberías irte. No tarda en llegar Ernesto y mi papá y no van a tomar bien el que estés aquí. Me da igual. Lo que me importa es Elena. Aquí no me muevo hasta no saber a dónde la van a llevar. Yo te llamo y te digo. A ver, no, Gabriela, por favor. Y no es necesidad, pero no puedo moverme de aquí. Entiéndeme, por favor. Elena, para mí es... Lo sé, lo sé. Pero es por el bien de todos. No quiero irme, por favor. Si pudiera estaría ahí con ella pegado en su cama. Lo único que quiero es evitar problemas. ¿Por qué te tienes que ir? No te vayas. Porque ya viene tu papá con tu abuelo y no tiene caso que estemos aquí tantas personas, Nico. Tú también ya deberías irte a tu casa. Pedro tiene razón. Ahora que llegue Ernesto, yo me voy contigo a tu casa, ¿sí? No. Allí no vamos a saber nada de mi mamá. Claro que sí. Te voy a estar llamando por teléfono y te voy diciendo. ¿Puedes ir a mi casa? Me encantaría, pero no puedo, Nico. Tengo que hacer un trabajo que dejé a medias. ¿Me avisas para decirme dónde la van a llevar? Claro que sí. Eres una persona muy valiente. Te vamos a echar muy buena vibra para que tu mamita salga bien. ¿Sale? Sale. Chocala. Ven para acá. ¿Vienes conmigo, Samuel? Sí, sí. Adiós, Nico. Ya me voy. Bueno. Pórtate bien. Te veo pronto. Adiós. Eso no me supo. No me avisas. ¿Qué haces aquí? ¿Estabas con ella? Eso es lo de menos. ¿Qué? No, no es lo de menos. ¡Esta vez con mi acción! Está mal y aquí no la pueden atender. ¡Llévensela ya, por favor! No vas a decirme lo que tenemos que hacer. Ya, ya, ya. Es momento para discutir. Tú, ocúpate de Elena. De Elena no, de mi esposa. Sí, sí, ya. ¿Viste? Mi esposa. Sí, sí, vete para allá. A ver. Gracias por todo lo que hiciste por mí, hija. Pero este no es ni el momento ni el lugar para que estés. Vete, por favor. Gracias, vete. Vámonos. ¿Sabes qué? ¿Para qué me voy? Esto quería evitar, ¿no? Ya pasó. A ver, voy a quedar. No compliques más las cosas. ¡Vámonos! Pedro, vámonos, por favor, vámonos ya. ¿Me entiendes? Vale la pena. Disculpa. ¿Tú sabes a dónde van a trasladar a la señora Elena Villaseñor? Sí, al Hospital Alemán. Gracias. La paciente está convulsionando. Voy por el doctor. ¿Qué sucedió? Empezó a convulsionar. Está entrando en paro. Tráyale el deshibrilador. Kelly. ¿Cómo está Elena? Aún no sabemos, hija. Estamos esperando al doctor. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Se iba a ver con el mecánico y chocó antes de llegar a la cita. ¿Pedro lo sabe? Él fue el que la auxilió. Pero no por eso voy a permitir que crea que es bienvenido en la familia. La que se lo ha permitido es Elena. Si va a verse con él, te aseguro que no iba obligada, mamá. Papi, voy con mi papá. ¿Cómo estás, amor? Siéntate. Gracias. Él es el culpable de lo que está pasando. Con su mal ejemplo le enseñó el caminito a Elena. Hemos tenido algunas dificultades. Estando en la tomografía, se convulsionó. Finalmente la estabilizamos, pero tuvimos que ponerla en coma inducido. ¿Y eso por qué? Para desinflamar su cerebro. ¿Y se va a morir? Su situación es muy delicada, pero se va a recuperar. ¿Y es posible que haya un daño neurológico? Probablemente, pero no puedo asegurar nada. No puedo asegurar nada en este momento. ¿Y en dónde está ahora? En terapia intensiva y tendrá que permanecer ahí. ¿Puedo verla? Por el momento, no. Las visitas en terapia intensiva se permiten solo tres veces al día por 15 minutos. Los horarios los puede consultar en la entrada de la sala. Gracias, doctor. Voy a consultarlo. Permítame por el momento que yo los mantenga informados. Con permiso. Gracias, doctor. Ay, todo lo que dijo suena gravísimo. ¿Qué, fue muy fuerte el choque? Pues sí, 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 al parecer, sí. Ay, bendito Dios que a Nico no le pasó nada. Ay, sí. Gracias a Dios. Ya, ya estoy sola. ¿Qué pasó? Belén está en terapia intensiva y... la pusieron en coma inducido. ¿Tan grave está? Sí. Sí, me siento muy impotente. Si algo le pasa, yo... No, no, tranquilo, papi. Debemos de tener fe. Sí, hija, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Como quisiera estar contigo, pero... tengo que quedarme aquí con Nico. Por mí no te preocupes, corazón. Te quiero, papito. Te mando un abrazo. ¡Suscríbete! Amor, me parte el alma verte así. Tienes que echarle muchas ganas, por favor. Nico y yo te necesitamos. Tenemos tanto que vivir juntos todavía. Te vas a poner bien y... Haremos realidad tantos sueños que tengo acumulados. Afortunadamente, a Nico no le pasó nada. Está con él Gabriela. Quería quedarse aquí para estar cerca de ti, pero terminó entendiendo que lo mejor era que se fuera. Señor, tiene que salir. El esposo de la señora está esperando para entrar a verla. Sí, claro. Gracias. Te amo. Señorita, por favor, dígame la verdad. ¿Por qué cayó en coma? Se lo tuvieron que inducir para que su cerebro se desinflame. Gracias. ¿Con qué derecho entras a ver a mi esposa? Sé que está mal, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo te enteraste del accidente? ¿Por qué llegaste tú primero que nadie? Una señora me llamó. Ah, claro, te llamó. Te vas a ver con ella, ¿no? Eso no importa ahora. Lo único que deberás de pensar es en que se ponga bien de Elena. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. No te metas conmigo, entonces. No te metas con mi mujer, imbécil. ¡No me toques! Cuidado de eso para que te prohíba la entrada. Así que ni se te ocurra aparecerte por aquí. Hazlo. Pero no vas a quitar lo que cinta por ella. Ay. Hazlo. Ay. Vio gozo muerto de hambre. La verdad no esperaba que las cosas se dieran así. Lo siento. Pero entre perderte y en que te quedes con... Yo prefiero... Yo prefiero que Nico y yo tengamos un bonito recuerdo de ti, ¿sabes? Ahora... Si te recuperas, mi amor, te vas a olvidar de él, ¿sabes? Yo jamás te voy a dejar ir. Te amo demasiado. Eres mía. Me parece tan grave que la hayan dormido artificialmente. ¿Qué tal si no se despierte? Se va a despertar cuando los doctores lo decidan. Por eso se llama coma inducido. Sí, sí. ¿Qué están esperando? ¿Qué sucede todo este tiempo? Que se desinflame su cerebro. Es ahí donde recibió el golpe más fuerte por el choque. Ay, pobrecita de mi hija. ¿Cómo le fue a pasar esta desgracia? Pues a mí lo que me preocupa es que quede con algún daño neurológico. Ay, no, por Dios, hija, ni lo digas. Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Le pido a Dios de todo corazón que tu hija se recupere. Mi familia y yo no dejamos de pedir por ella. Tenemos resultados de los estudios. Encontramos algo que contradice el reporte que recibimos de la clínica 26. Allá dijeron que Elena no tomaba medicamentos y que no tenía adicciones. Así es. Mi hija no toma nada y mucho menos es adicta. Los resultados del laboratorio revelan que la paciente consume algún tipo de droga. No, 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 eso no puede ser. No. Es imposible, doctor. Bueno, tal vez, claro, por eso estaba comportándome de una forma tan extraña. ¿Cómo? ¿Cómo extraño? El trinidad encontró unas pastillas entre su ropa. ¿Qué? Tendría que haberlo reportado en cuanto llevó a la paciente. Sí, pero es que yo no hice el ingreso de mi esposa en la clínica 26, lo siento. ¿Qué tipo de drogas? No sé, eran pastillas de colores. ¿Y dónde están? Las tiras de la basura. ¿Qué? Debiste habernos dicho. Tal vez hubieras evitado el accidente. Y por haberte callado, mi hija está al borde de la muerte. Perdón, perdón, pero como es una cosa de pareja, ¿sí? Estaba yo pensando hablar con ella. Mi matrimonio pende de un hilo. Yo no quería hacer un escándalo. Señores, por favor, por favor. Más allá de los problemas personales que tengan entre ustedes, espero que entiendan que la situación es muy grave por el cruce entre la droga que ella ingería y los medicamentos que le suministramos. Sí. Espero que eso no haya provocado daños irreversibles. Dios mío, no puede ser, no puede ser. Voy a ver a la paciente. Con permiso. Ay, no, no. Ay, no, no. Es que ¿cómo es posible que Elena sea una drogadicta? No, no, no. Yo no creo eso. Y Elena adicta. Si no hubiera salido en los estudios, no lo creería. No, 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 no. No puedes calificarla de adicta. No sabemos qué fue lo que pasó. No, tal vez Pedrito tenga algo que verlo. No, 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 no creo. Mira, si consumiera drogas, no hubiera podido donarle la médula a Nico. Yo no dije eso. Estoy seguro de que jamás le haría daño ni a Nico ni a mi hija. No, ¿y tú por qué estás tan seguro? Porque me parece una buena persona. Ay, no, no entiendo por qué lo defiendes y apenas lo conoces. Bueno, pero conozco a su papá y sé que toda esa familia son buenas personas. Ay, ¿de dónde lo conoces? A ver. Pues va a correr al mismo lugar donde yo voy. Ay, nada más porque va a correr. Mucha gente va a correr y eso no los hace buenas personas, ¿eh? A ver, no voy a hablar de estas estupideces, ya. Elena está debatiéndose entre la vida y la muerte y no podemos estar discutiendo estas estupideces. No, pues no son estupideces. Cállate, cállate, cállate. Lo voy a ver a Elena. ¿Cómo está? Muy mal. Está inconsciente, conectada a aparatos, con respirador artificial. Me dio mucha pena verla así. Me imagino. Dame un segundo. Señorita. Ay, otra vez usted. Sí, discúlpeme. Quiero saber cómo sigue Elena Díaz, señor. Bueno, en los estudios de sangre que le hicieron salió que su hermana consumía drogas. No, no, no. A ver, eso no es posible. Ella jamás haría eso. No, los estudios no mienten. Eso fue lo que le provocó la convulsión al cruzarse con los medicamentos que le suministraron. No, pues que no puede ser. Lo siento. Lo que no se sabe aún es qué tipo de droga consumía. A ver, a ver, a ver. Yo puedo meter las manos al fuego por ella. Yo sé que no haría eso. Ay, ¿y también conoce a su hermana? Mire, le voy a decir la verdad. No soy su hermano. Elena es el amor de mi vida. Pero su familia no me permite acercarme a ella, así que por eso tuve que mentir. Y conocí a Elena porque ella estaba buscando al padre biológico de su hijo adoptivo para hacerle un trasplante de médula. El niño tiene leucemia y resultó que el padre soy yo y ni siquiera sabía que había tenido un hijo. No me diga. Mire. Doné la médula, conocí a Nico, así se llama nuestro hijo. Y bueno, me enamoré de ella perdidamente. He luchado mucho para sacármela de la cabeza y sé que es una mujer prohibida para mí, pero bueno, no puedo. Cada día que pasa la amo más y más. Bueno, ¿y ella? También, también. Y aunque hemos intentado alejarnos, pues simplemente no lo logramos. Nos amamos, señorita. Le costó mucho decidirse y ahora que está dispuesta a divorciarse, pues pasa esto, se accidentó. Ay, qué historia. ¿Ahora entiende por qué no me dejan acercarme a ella? Claro, por supuesto. Ahora que sabe la verdad, ¿me ayudaría dándome información? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué le parece si me da sus datos? Sí. A ver. ¿Cuál es cincuenta y cinco? Cincuenta y cinco. ¿Por qué ya callaste? Que eres amigo del padre del mecánico. Pues, porque no tengo que darle razón a nadie de lo que hago o deshago. Soy libre de hacerme amigo de lo que yo quiero de quien quiera. Perdóname, pero no, no. Eso sí se trata del padre de Pedro Garrido, porque eso me incumbe. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Si así iban a estar las cosas, bueno, de ahora en adelante yo tomaré las decisiones con respecto a la salud de Elena. No, no tienes derecho. No, claro que lo tengo. No. No, sí, en serio. Y, ¿sabes? Te hablo de derechos legales, no morales. Estamos casados. Soy su esposo. Le pese a quien le pese. Pues, no voy a permitir que me dejes fuera de las decisiones que haya que tomar en relación a la salud de mi hija. Es mi padre. Lo siento, lo siento. Pero, ¿sabes qué? Así van a ser las cosas. Pues, Elena no te va a perdonar. Cuando se recupere se lo voy a explicar. Ella sabe perfectamente que todo lo que yo hago es por amor, porque la amo. ¿No se te olvide que antes de esto ella se quería divorciar de ti? Sí, no se me olvida. ¿Ah, no? Pero estoy seguro que se me dio aquí. Va a desistir de esa estúpida Mireia. Tienes razón. Esto le va a servir para darse cuenta que está muy equivocada. ¿Estás de acuerdo? Mami, lo único que me interesa es que Elena se recupere y quede sin cincuelas de ningún tipo. Por supuesto. ¿Y quién mejor que Ernesto que su esposo para autorizar lo que sea necesario? Ah. Ajá. Dios mío. Gracias. Gracias por su apoyo. ¿No te puedes encargar de Nico mientras yo estoy aquí con Elena? Sí, claro. Es que no confío en Gabriela. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Trini, pásame a Nico, por favor. Salió al parque con la señorita Gabriela y un amigo de ella. ¿Qué amigo? Bueno, no sé decirle el nombre del joven, pero es este... Alto. Usa lentes. Pues es guapo. No, ya, ya. Gracias. Voy para allá. Gracias. Nico, salí con Gabriela y con el hermano del mecánico. Ay, no, no lo puedo creer. Pero qué diablos se trae con ese muchacho. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que se trae? Perdón. Me voy a la casa. ¿Me acompañas? Sí, claro. Yo me quedo. Voy a tratar de ver a Elena en el siguiente horario. Gracias, por favor. Con cuidado. Sí. Ay, si vieras lo bueno que es mi hijo. Pero mira, a mí lo que más me gusta son los canarios blancos. ¿Hay canarios blancos? Claro. Amarillos, rojos, grises. ¿Y cómo es que sabe tanto? Porque los colecciono desde que me casé. Mi marido me los regala. Pero al otro no le gustaban. Abrió una jaula y dejó que se fueran todos. ¿Y quién es el otro? Abre la boca. Abre la boca. Es tu medicina. Te tienes que tomar tu medicina. ¡Que abres la boca! Si no te la tomas, te voy a encerrar. Te la vas a tomar. ¿Quién soy? ¿Mm? ¿Quién soy? Mi hijo. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Ernesto. ¿Y quién soy para ti? Mi hijo. Lo que más quiero. En este mundo. No te puedo decir. Porque si te digo, me va a encerrar. Ave María purísima. ¿Cómo sigue, Elena? Mal. La combinación de los medicamentos que le pusieron más la droga que apareció en los análisis fue lo que le provocó la convulsión. Hijo, Elena drogadicta. Me cae que no lo puedo creer. Llevaba días muy rara. Se olvidaban las cosas. Siempre tenía sueño. Estaba de mal humor. Estaba agresiva. Para mí que Ernesto tiene algo que ver. Ernesto. Pues, para mí, necesito que la persona que lo consuma digamos que entre un letargo y que se tranquilice, ¿no? Tiene que ser algo que después de consumir varios días parezca que lleva años drogándose. Claro. Con razón se me hacía conocido. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Me puede dar informes de mi hija? Sí. Su nombre es Elena Villaseñor. Ok. Permítame. Está en terapia intensiva. Un momento. Disculpe. El señor Ernesto Rioja dé órdenes de que solo se le dieran informes de la paciente a él. Cumplió lo que dijo. Gracias. ¿Qué se te ofrece, Horacio? Te exijo que des la orden para que cualquier persona de mi familia pueda recibir informes del estado de salud de Elena. No, no, lo siento, pero no lo voy a hacer. Si quieren saber cómo está Elena, bueno, tendrán que preguntármelo. Buenas noches. Feliz. ¿Me colgó? ¿Me colgó? Tía. ¿Por qué te pones la ropa de mi mamá? Ah, es que yo no traje nada y me estoy probando. A ver qué me queda, mi cielo. Ah, no me puedo dormir, ¿me lees un cuento? Claro que sí. Ven, vamos. Hueles a mi mamá. ¿Y te gusta? Sí, porque la extraño. Vamos. Vas a ver que con ese cuento te vas a dormir. ¿Y cómo va lo de doña Isabel? ¿Qué más has averiguado? Cuéntame. Antes de que se parezca la madre refugio. Ay, pues es un verdadero rompecabezas. Además de su hijo Ernesto y el otro, apareció otro personaje. ¿Quién? Una tal Margarita. Decía que le hacía de comer y que le cuidaba a los canarios. Ay, tenía canarios. Con lo que me gustan a mí esos pajaritos. Siempre andan cante y cante. Ay, ya vete a la puerta a checar que no venga la madre refugio mientras hablo como en el comandante Robles. Comandante Robles, soy yo, Inés. ¿No lo interrumpo? No, 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 dígame. Fíjese que en la tarde estuve platicando con doña Isabel y me dijo que el otro la encerraba. ¿Y no será un invento de su cabecita? Mmm, no sé, podría ser. Pues ya ve que hay días que parece muy lúcida, como hoy, que me estuvo contando una cantidad de cosas sobre los canarios que parecía enciclopedia. Y, pues, otros días que, pues, nomás no da una. Bueno, el médico de mi abuelo me explicó que los ancianos tienen la memoria intacta de ciertas cosas. Es posible que la señora Isabel supiera mucho de canarios. Entre otras cosas, me dijo que el otro no quería a Margarita. ¿Quién es Margarita? No sé, supongo que era la muchacha que le ayudaba en la casa porque me dijo que era la que cuidaba a los canarios. Me parece que Margarita nos puede ayudar a desenredar el nudo. ¿Qué hago? Usted dígame. Trate de averiguar más sobre ella. Si le pudiera decir su apellido o cualquier otro dato que nos pueda llevar a su paradero. Así lo voy a hacer. Muchas gracias por su tiempo, comandante. ¿Qué onda, Rosita? Buenos días. Hola, Jimmy. ¿Qué se te ofrece? Oye, es que se me acabó la estopa. Ah. Toma. Gracias, Rosita. Oye, te quería preguntar. Es que ayer alcancé a escuchar que la señora que adoptó al hijo de Pedro que le mete a la droga y que su marido le está echando la culpa a él. ¿A poco sí es cierto? La verdad, yo no sé nada. No, pues a ver si no lo meten en un buen lío, va. Porque esa familia debe tener muy buenos conectes. Seguramente. Son gente de dinero. Ella es la dueña de la empresa donde trabaja Samuel. Y el marido, según lo que sé, es dueño de una empresa muy grande. Ah, caracas. No, entonces sí están bien pesados, va. ¿Y qué? ¿Cómo se llaman o qué? Pues no tengo idea. Solo sé que se apellidan Villaseñor. Villaseñor. Ok. Bueno, ya, me voy a seguir dándole. Gracias. De nada. Pedro, qué casualidad. Sí, claro. ¿Qué andas haciendo por aquí? Eh, vine por unas refacciones. Ah. Qué bueno que te veo. Eh, mi papá me contó del accidente que tuvo Elena. Que su esposo te quiere culpar por algo de una droga que estaba consumiendo. Yo consume drogas, Selena. Alguien se las dio sin que ella se diera cuenta. ¿Tú crees? Por supuesto. Me preocupas. Tú sabes que ese tipo es capaz de cualquier cosa. Ya te arrestaron una vez por su culpa. Puedes terminar en la cárcel mientras se comprueba que tú no fuiste. Tienes que alejarte de esa familia, Pedro, por favor. Gracias, pero eso no va a pasar. Con permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien o qué? Aquí andamos, ya sabes. Eso. Cuéntame. Aquí está tu ropa. Espero y te sirva lo que te traje. Lo que sea va a estar bien. Voy a ver a Nico. Espera. Creo que es mejor que te vayas a la oficina porque como yo no voy a ir, me voy a quedar con él. Me parece bien, pero igual quiero saludarlo. Sí. Pero mejor vete. Es que Ernesto dijo que no quiere verte por aquí. Eso es una estupidez. No tienes por qué hacerle caso. Pues, por supuesto que sí, Gaby. Me pidió que me hiciera responsable de su casa y de su hijo y pues no voy a contradecirlo. ¿Te volviste loca? Para nada. Y no me quiero pelear contigo. Es mejor que te vayas. No lo puedo creer. ¿Prefieres a Ernesto que a tu familia? Gabriela, no voy a discutir. Por favor, vete. ¿Cuánto es esto? Eh, 430. Permíteme. Sí, adelante. Hola, Edith. No esperaba que me llamara tan pronto. ¿Pasó algo grave? No, no, no. Tranquilo. Todo lo contrario. Le tengo muy buenas noticias. La señora Elena ya empezó un proceso de desintoxicación. ¿La señora se va a recuperar? Bendito Dios. Muchas gracias, Edith. Gracias por avisarme. La droga que ingirió su esposa contiene metiazunil, que causa adormecimiento y aletargamiento en todas sus facultades. La condición estaba tan adormilada. Lo que no es común es que las dosis encontradas son muy altas. El metiazunil se usa en algunas medicinas veterinarias para calvar a los caballos. ¿Por qué las tomaba? En este momento ya se le están aplicando medicamentos para contrarrestar sus efectos. Bueno, eso quiere decir que se va a poner bien. Eso esperamos. No puedo adelantarle más por ahora. El proceso de desintoxicación recién comienza. Bueno, de cualquier manera, doctor, son buenas noticias, ¿no? Sí. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Aquí tomamos un tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Mi amor, vengo de hablar con el doctor. Y bueno, al parecer te vas a recuperar. Ya están contrarrestando lo que te tomaste. Bueno. Lo que yo te haga. Espero que no tengas secuelas. Espero, espero que no tengas bien. No, no, no quiero internarte junto a Isabel. Púntate bien, sí. ¿Cómo está, don Horacio? Soy Pedro. Buenas tardes, Pedro. Si me llamas para saber sobre Elena, lamentablemente no sé nada. Sí, ya sé que a nadie le están informando, solamente a Ernesto. Anoche fui al hospital y me enteré, pero le hablo porque tengo noticias. ¿Tú sabes algo? Sí, así es. Edith Gallegos, una enfermera de terapia intensiva. Está haciéndome el favor de informarme. Me acaba de llamar para decirme que Elena ya está desintoxicándose. Excelentes noticias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por avisarme y... Qué gentil de tu parte, en serio. No, te agradece. Hasta luego. Aquí están los datos que me pediste de Ernesto Rioja. INE, acta de nacimiento y cédula profesional. Gracias. ¿Por qué lo estás investigando? No se trata de un asunto oficial. Es el hijo de una mujer que está en la misma casa de reposo que mi abuelo. La monjita que la cuida sospecha que la persona que dice ser su hijo en realidad no lo sea y se está haciendo pasar porque no es. La señora Isabel lo rechaza constantemente. Dice que la maltrataba y, por otro lado, solamente habla bondades sobre su hijo. Lo que quiero descubrir es si se trata de un caso de suplantación o el asunto solo está en la cabeza de la señora. Oike Ramírez, el psiquiatra, iba a venir a ver al teniente Lozoya. Hombre, pues, no estaría mal hablar con él. Te aviso cuando esté aquí. Por favor. ¡Ey! ¡Ay, cómo te quedaste bien! Yo también. ¿Sí? ¿Mucho? Te voy. Vas a comer. ¡Guau! En verdad, te lo hiciste. Se ve buenísimo. Pues, espero que así esté de sabor. ¿Pica? No, mi vida, no. Qué bueno que pudiste darte el tiempo para venir a comer. Gracias. ¿Y cómo no? Bueno, este pescado me lo estoy saboreando desde que lo mencionaste. Pues, a ver si me salió como el que te hice hace años. ¿Desde cuándo se conocen? Bueno, desde hace mucho. Antes de que tu mamá se casara con tu papá. Sabes, tu tía siempre fue una gran cocinera. Gracias. De hecho, no sé por qué lo dejaste. Bueno, porque no tenía a quién cocinarle. Por favor. Gracias. ¿Te sirvo? Eh, estoy bien, gracias. Lo aprovecho, lo aprovecho, hijo. Vamos a ver. Y todo delicioso. ¿Qué? Guau. Creo que te quedó mejor que antes. Lo hice con muchísimo cariño para ti y para Nico. Es que los quiero como si fueran mi familia. Gracias. Hola. ¿Qué haces? Estoy revisando los presupuestos que me mandó Gabriela. Claro. Yo por hoy no quiero saber nada de la oficina ni del hospital. Estoy agotado. Pues, sí. No es para menos. Las cosas han estado muy difíciles para ti. Claro. Y ahora que Elena empezó con el proceso de desintoxicación, pues, en vez de estar feliz, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar entre nosotros. Y yo, la verdad, no me quiero divorciar. Aunque también he pensado que tal vez sería mejor dejar las cosas por la paz, ¿sí? Buscar a alguien que me quiera, así, sin tantos... tapujos, dudas, o sea... Es que tú te mereces a alguien que te quiera como nadie en este mundo, pero no pienses en eso ahora. Te voy a dar un masaje para que te relajes. Volteate. Mira. Sí. Qué manos tan solas tienes. ¿Qué pasó, mi Jimmy? Qué ole. Pásale. ¿Puedo? Eh, vine a dejar la lana de la venta. Chío. Sí. El rubas, el cañas y el vampiro ya se pusieron a mano. Ya nomás falta el camarón y el memo. Pues, apriétalos, ¿eh? No se te vayan a salir del guacal. No, no. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con el tipo de control? ¿Le vas a sacar una lana o te vas a arrugar? Pues, en eso ando. Pues, te estás tardando, mi chavo, ¿eh? Márcale y ofrécele más. Totalmente, más patantearlo. No creo que le interese que se sepa que envenenó a su mujer. Pues, no. A los clientes hay que atenderlos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Quieres una chila? Órale, ya está. Vamos, dale. Chicos, ¿eh? Edith, buenos días. Buenos días. Estoy entrando a mi turno y me acabo de enterar que hoy le van a quitar el respirador a la señora Elena. Ah, ¿y eso qué quiere decir? ¿Es buena noticia? Muy buena. Porque poco a poco la paciente pues va a salir del coma y su cerebro va a empezar a funcionar de manera normal. O sea, que dentro de poco va a despertar. Así es. Si el proceso se da como esperamos y todo sale bien, va a tener al amor de su vida de regreso muy pronto. Ay, que Dios me la oiga. Muchas gracias. Qué bella manera de comenzar el día. Nos vemos. ¡Papá, mamá! ¡Samuel! ¡Le van a quitar el respirador a Elena! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Elena, mamá, Elena! Bájame, 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 bájame. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Elena, papá, va a estar bien. Le van a quitar el respirador. Oye, felicidades. Qué buena noticia. De las mejores que he recibido en mucho tiempo, hermana. Ay, no sabes qué gusto me da, hijo. Por ella y por ti, que has estado tan afligido. Como no, lo que siento por ella no lo había sentido nunca en toda mi vida. ¿Dónde está mi papá? Se fue al hospital. Quiero hablar con él. Pues es que no sé si nos pueda tomar la llamada, pero déjame intentarlo. Irene, ¿qué pasó? Es que Nico está inquieto porque no te vio esta mañana y quiere hablar contigo. Ah, pásamelo, pásamelo. Hola, pa. Hola, mi amor. Mira, papi, salí temprano a ver a mamá y no quise despertarte. ¿Ya la vas a traer a la casa? No, no, todavía no, mi amor. Pero con lo que le van a hacer, pues, verás que muy pronto Hugo va a estar con nosotros. Bueno. Eh, ¿me vas dando noticias, sí? Sí, por supuesto, claro. Gracias por llamar. Bye. ¿Qué te dejaron de tarea? Un avión fácil, ya la hice. Ah, ¿ah, sí? ¿Y de qué era tu tarea? Escribir que quiero ser cuando sea grande y yo quiero ser mecánico como mi papá. Ah, pero tu papá no es mecánico. Pero en este juego, sí. Estos son otros papás. Nunca te he preguntado, pero ¿no te da curiosidad saber quiénes son tus verdaderos papás? No quiero saber. Ellos no me quisieron, me regalaron. ¿De dónde sacaste eso? Mi papá me dijo. ¿Y si las cosas no fueran así? ¿Qué tal que tu papá no sabe que sí te querían? Y ahora te andan buscando. ¡No quiero que me busquen! Ya no quiero jugar. Disculpa, aquí son las oficinas del Grupo Comercial Ferretero, ¿ah? Sí, ¿qué se le ofrece? Eh, ¿le podrías entregar este sobre al señor Ernesto Rioja? Sí, yo se lo entrego. Gracias. No. Elena, mi amor. Qué bueno que ella te quitaron ese aparato. Debe haber sido muy molesto para ti, ¿no? Te extraño tanto que lo único que hago es pensar en el momento en que despiertes y salgas de aquí para que podamos estar juntos. Tenemos tantas cosas por vivir. Te necesito, mi amor. Elena. ¿Ah? Jefe, jefe, jefe. ¿Ya tiene la factura? ¡No! ¡Lo que tengo es esto! El infeliz de Nelson fue el que armó todo ese cuento de que yo era gay. ¿Usted gay? Sí. Me tomó unas fotografías con Horacio en el parque y se las llevó a mi mujer argumentando que era mi amante. Ah, qué caray. Bueno, ¿y cómo por qué haría eso? Pues, yo qué sé. Y todavía es muy sinvergüenza. Se atreve a darme consejos de cómo ser buen amigo. Esto sí que no se lo voy a perdonar. No, no, sí. La verdad es que sí tiene razón de estar tan enojado, ¿no? ¡Enojado es poco! Me va a escuchar. Y también mi mujer. ¿Cómo es posible que no me haya dicho que Nelson estaba detrás de esto? No, no, sí, sí. Tiene que ir a hablar con Nelson, ¿eh? Ajá. Exíjale una explicación. Sí. Eso de andar dudando de sombría, pues, como que cala, cala. Cala. Pedro. Sí, mi amor. Soy yo. Despertaste. No entiendo qué pasó. Estuviste en coma varios días. Tuviste un accidente, pero ya despertaste. Pero no me acuerdo de nada. No te preocupes. Poco a poco lo harás. Tranquila. ¿Pero qué pasó? Tranquila. Tranquila. Despertó, señorita. Despertó. ¿Cómo se siente? No sé. Tengo imágenes borrosas y no entiendo nada. Tranquila. Voy a llamar a su médico. Es mejor que se vaya, por favor. Sí, sí, claro. Adiós, mi amor. Te voy a estar esperando. Hola. Soy el doctor Acuña, el médico que la ha estado atendiendo. ¿Tuvo usted un accidente automovilístico? No, no me acuerdo de nada. Es normal. Poco a poco irá recordando todo. ¿Recuerda su nombre? Sí. Elena Villaseñor de Rioja. ¿Tiene hijos? Sí. No. Nico. Nico está bien. Nico, ¿cómo está? Tranquila, tranquila. Su hijo está muy bien. No se preocupe. Lo verá en cuanto salga de aquí. Yo espero que sea pronto, ¿eh? Usted está consciente de quién es y de cuál es su situación actual. Si por ahora siente esas pequeñas lagunas mentales, es por la medicación de la inducción que tuvimos que hacerle. Pero usted está en franca recuperación. No se preocupe. Señor Rioja. ¿Qué? Le dejaron esto. Con permiso. Gracias. Ya sé para qué usó el ex-butrol para atarantar a su esposa. Búsqueme, no vaya a ser que se me salga decirle a alguien que intentó matarla. Este hombre, ese ya sabe quién soy. Diga. ¿Despertó? Perfecto, voy para allá. Nelson. ¿Qué pasó? No encontraste la factura. Lo que me encontré fue esto. ¿Y tú te decías mi amigo? No tienes perdón de Dios. Me acusaste de gay y se lo dijiste a mi mujer. ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene una explicación, Domingo. No te enojes. ¿Cómo quieres que no me enoje? Más vale que me des una buena razón, ¿eh? Él, él, la, él... ¡Con un demonio di algo! No te quedes callado. ¿Te acuerdas el domingo que jugó el América? ¿Y quién y yo fuimos a ver el partido a tu casa y tú no estabas? Eh, eh, Ester me dijo que, que ya tenías rato comportándote un poco raro, que, que, que sospechaba que habías dejado de quererla, que, que, que tenías otra mujer. Yo no le creí, yo no le creí. Y, y para rematar le dijiste que ibas a ver el juego con un amigo. Yo no podía decirle que se trataba de Horacio Villaseñor. Ya ves, ya ves, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. No, no me salgas con eso, ¿eh? La, la verdad es que vi tan mal Estercita, Domingo, que, 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 que necesitaba mi ayuda. Primero creímos que andabas en, en una cuestión de faldas, pero, cuando te seguía a los viveros y, y vi como tu amigo te daba un anillo y, ¿cómo lo abrazaste tan afectuoso? Pero, ¿qué querías que pensara? Si serás bruto. Horacio, me regaló el anillo que conmemora los 100 años de la América. ¿Cómo iba a saberlo? Pensé que era un anillo de compromiso. Domingo, le, le diste un abrazo muy, muy, muy efusivo, ¿eh? Era un abrazo de amigos. Pero, ¿qué te digo? Si tú no sabes lo que es eso. Me equivoqué. Me equivoqué y, 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 y te juro, una cosa fue llevando a la otra. ¿No hubieras hablado conmigo en lugar de armar todo este argüende? ¿Por qué no me lo preguntaste directamente? Ah, no, claro que no, no tienes respuesta, ¿verdad? Pero sí le llevaste las fotos a Ester. Y a mí no me dijiste ni una palabra. Mal amigo, traidor. Ya te dije que, que lo hice por ayudar a Ester. La enregué, la enregué, eh, Domingo y feo. Discúlpame. No, no hay disculpa que valga. Provocaste que mi mujer dudara de mi hombría. Y encima de todo, cuando supiste que se trataba de Horacio Villaseñor, todavía te quedaste callado. No puedo perdonarte. Acabaste con una amistad de toda la vida. Domingo. Domingo. Bueno. Pedro, soy Irene. Sí, vi su nombre. Dígame. Pues, es que le llamo para darle una muy buena noticia. Elena despertó. Sí, ya lo sé. Estoy feliz. Ay, pues, ¿cómo no? Yo sé que ustedes dos se aman. Elena me ha contado los planes que tenían y solo quiero decirle que pueden contar conmigo. Muchas gracias. Yo estaba con ella cuando despertó. Ah, sí, no me diga. Qué maravilla. Ahora entiendo por qué despertó. El amor mueve montañas. Y dígame, ¿cómo está, eh? Bien. Solo que no recuerda las cosas. Pero bueno, me dijeron que era normal. Sí, pues, ya se irá acordando de todo. Y si no, ahí estaremos nosotros para ayudarla. Porque los días que vienen van a ser cruciales para ustedes. Sí, muchas gracias por llamar. De mi cuenta corre que ustedes dos se queden juntos. Porque Ernesto va a ser mío. Ay, hijita. Ay, por fin, por fin. Estás de vuelta. Ay, nos tenías muy preocupados. Mi amor, me alegra tanto que ya hayas recuperado la conciencia. Pásale, pásale. No sabes cómo te has extrañado, mi cielo. Y Nico no se dirá. Todos los días pregunta por su mamá. Mi niño, ¿cómo está? Bien, amor, está bien. Irene nos ha hecho el favor de quedarse en la casa para cuidarlo. Ha sido muy solidaria. ¿Y qué me pasó? Bueno, ibas en el coche con Nico. Perdiste el control. Tuviste un accidente. Pero Nico estaba conmigo, ¿verdad? ¿Le pasó algo? Está bien. No, no, no. Afortunadamente no tuvo ni un rascuño. Solamente el susto. Lo único que recuerdo es que me sentía muy mal. ¿Estaba enferma? No, 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 tranquila. Ya no penses eso, mi amor. Lo que importa es que estás bien, mi cielo. Es que me angustia mucho no poder hilar mis ideas. Tengo imágenes sueltas que no puedo acomodar y me desespera muchísimo. Hija, hija, tranquilízate. El doctor dijo que es normal que tengas lagunas mentales. Ay, no es para menos, hija. Estuviste días en coma. Perdón. Sí, bueno. Sí, es cierto. Dígale que me espere, por favor. Mi cielo, voy a tener que irme. Había quedado de ver al señor Olguín. Olvidé, se me fue el... Sí, está bien. Bueno, pues yo me quedo con ella. Bueno, entonces yo aprovecho también para irme con Ernesto. Yo también dejé pendientes. Nos venimos de inmediato en un solo coche cuando nos avisaron que habías despertado. Te amo. Te entiendo, papá. Yo también te amo. Abre tu corazón y plasma todo lo que sientes en una carta. Saca ese sentimiento que te está quemando por dentro. Cuando la termines, métela en un sobre y quémala. Un amor vueltos cenizas se lo lleva el viento. Una carta de aquí. Tengo al ingeniero Ordoñez furioso en la línea. Quedaron de llevarle su coche a su oficina y no se lo han llevado. ¿Domingo le iba a avisar a Agustín? De seguro se lo olvidó a Domingo y salió. ¿Qué le digo al ingeniero? Pase para mí la llamada y yo hablo con él. Déjame las llaves. Entonces, ¿no te acuerdas de nada? Me acuerdo de muchas cosas, pero hay unas de las que solo tengo como flashazos. Pues yo te voy a ayudar a recordar. Tienes una familia hermosa. Un marido ejemplar. Hay un hijo maravilloso. Hijita, Ernesto ha sufrido mucho. Como te quiere tu marido. Qué afortunada eres. Ay, mi reina hermosa. Te veo muy bien. Seguramente te van a dar de alta muy pronto. Y celebramos, ¿eh? Sí, mamá. Ahí te lo encargo. Vaya, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien, pero tengo muchas lagunas mentales, Gabriela, y me desespera no poder acordarme de tantas cosas. No te preocupes y no te presiones. Poco a poco vas a irlo recordando todo. Vas a ver. El primero que vi cuando desperté fue a Pedro. Lo sé. Ay, no sabes lo preocupado que estaba por ti. Oye, ¿y tú sabes para dónde iba el día del accidente? Sí, 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 a verte con él. De hecho, fue Pedro el primero que llegó a auxiliarte. ¿Y para qué lo iba a ver? Ah, no, no sé. Ahora que lo veas, pregúntaselo tú. Sí, sí, claro. Oye, también siento algo muy raro cuando se me acerca Ernesto. Ay, pues, ¿cómo no? Se andan súper mal. De hecho, le pediste el divorcio. ¿Y entonces por qué mi mamá dice que somos una pareja feliz y que es un hombre ejemplar? Ay, me da mucha desesperación. Me urge poner en orden mis ideas. Ya, ya, ya. Ya entenderás todo. No te angusties. Tranquila, ya. Ya. Ahí, ahí. Saque una copia del video y me lo manda. Claro que sí, señor. Gracias. Mi adorada Esther, mi amor prohibido. Prohibido porque el destino jugó en mi contra. Pusiste los ojos en mi mejor amigo. Por eso he ocultado siempre mi amor por ti. Pero ¿cómo callo a mi corazón? Escribo estas letras esperando que esta pasión que me quema se queda entre cenizas y se las lleva el viento. ¿Tuyo, Nelson? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esther? Adiós, amor mío. Llegaron los de protección civil a hacer una revisión de los extinguidores. Yo los atiendo. A ver. Buenas noches. Ya estás aquí. ¿Ya se durmió, Nicolás? Sí. ¿Sí? Quiero hablar contigo para pedirte un favor. Marilena, ¿te puedes quedar un tiempo más con nosotros ahora que Elena regrese? Por supuesto que sí, el tiempo que sea necesario. Quiero aprovechar que Elena no se acuerde de cómo estaban las cosas entre nosotros antes del accidente para poder reconquistarla. ¿No me dijiste que estabas pensando en buscar a alguien más para empezar una nueva vida y dejar a Elena por la paz? Bueno, eso digamos que fue un decir, una idea. Si la vida te diera una oportunidad para recuperar el amor de tu vida, ¿no la aprovecharías? Pues solo si me quisiera. Tu hermana me ama. Solo es cuestión que se olvide de los imbéciles. Pues si es así, adelante. Todos tenemos derecho a luchar por lo que queremos. Gracias. Bueno. ¿Qué puedes, mi reina? Modesto. ¿Quién más? Nada más porque te tengo vigilada y no pensaría que te estás viendo con el imbécil ese. No, 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 para nada. No sé nada, no sé nada de él, te lo juro. Así me gusta. Ya, pero regreso. No comas ansias. Sí, aquí te veo. ¡Sorpresa! ¡Te quiero mucho, 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 mucho! Y yo más, mi amor. No sabes cuánto te extrañé. Quita esa sonrisa. Si estoy aquí es porque Pedro me dijo que estás dispuesto a aumentarme el sueldo. El... ¿Cuánto quieres ganar? No, 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 no sé. No, no te mandes, ¿eh? ¿Qué te parece el doble? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 ni que fueras mecánico de la NASA. Tal vez. Si no te gusta, ahí la dejamos. Ey, 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 Domingo, Domingo. A ver, a ver, a ver, espera. Vamos a hablar, ¿eh? Eh, dobles mucho. La situación del taller, además, no es buena. Eh... A ver, ¿qué te parece...? Eh... Te voy a dar un... Un 5%. ¿5%? Sí. Dejarías de ser tú. Está bien, a ver... Que sea un 10%. 10%. Ah... Ya no sufras, viejo tonto. Esto no es cuestión de dinero, sino de lealtad. Juntos abrimos ese portón. Y juntos lo vamos a cerrar. Ya, ya, no, no, no sigas que me vas a sacarle ese cocodrilo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¡Arriba, arriba! Todo el mundo a trabajar. Que ya está aquí el jefe de taller, Domingo Garrido, mi amigo. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! 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 Gracias. ¿Nos estás bien, amor? Sí. ¿Te falta algo? No, nada, gracias. Necesito ir a la oficina. Cualquier cosa me llamas. Ajá, claro. Es bueno tenerte aquí, tu abuelita. Pedro, soy yo. ¿Mi amor? Sí, ya estoy en mi casa. Me alegro, qué buena noticia. Necesitaba tanto irte. Yo también, corazón, ¿cómo te sientes? Aún un poquito aturdida y con algunas cosas borradas de la memoria, pero lo más importante lo recuerdo perfectamente. ¿Y si puedes saber qué es? Que Nico es mi adoración y que tú eres el amor de mi vida. ¿No sabes lo feliz que me hace que me digas eso? Necesito verte, mi amor. Yo también. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos vernos mañana como a las 12 en el café este que está enfrente del parque, Parque de la Paz. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el café de la Glorieta. Ya nos hemos visto ahí. De hecho, es el, bueno, no, nada, olvídalo. ¿Qué ibas a decir? Que ahí nos íbamos a ver cuando te accidentaste, pero no me hagas caso. Muy bien, entonces ahí nos vemos a las 12. Acabo de hablar con Pedro. Qué bien, quedamos de vernos mañana. ¿Crees que me puedas ayudar? Sí, sabes que puedes contar conmigo. Y también Pedro. De hecho, estuvimos hablando por teléfono cuando tú estabas en el hospital. Muchísimas gracias, Irene. Jefe, venía a decirle que voy a ir por tortos con el finito, ahí por si quiere. ¿Cuánto cuesta? 58 pesotes. No, hombre, no, mejor me voy a comer a mi casa. Oye, ya que vas a salir, entrega esto de una vez, hazme el favor. ¿Ya qué? Mira, qué interesante. Trabajas en el taller Nelson Turbina. ¿Conoces a Pedro Garrido? Sí. Creo que me vas a hacer más útil de lo que esperaba. Quieres dinero, yo te lo puedo dar. Pero te olvidas de amenazas estúpidas. Porque del mismo modo en que me hiciste llegar el mensaje, yo puedo hacer que te desaparezcan. Así que tú decides que estás de mi lado o contra mí. Ah, pues, de su lado. Si necesita más Lex Putrol para su mujer, yo se lo puedo conseguir. Eso se acabó. Yo te busco cuando necesite igual de ti. Bájate. Pásale, vinito. Pásale. Buenas, doña Esther. Ah, este... ¿Don Nelson le manda esto? ¿Nelson? Sí. Ahí se ve. Cuídese. Gracias. Mi adorada Esther. Mi amor prohibido. Prohibido porque el destino jugó en mi contra. Pusiste los ojos en mi mejor amigo. Por eso he ocultado siempre mi amor por ti. Pero como callo a mi corazón, escribo estas letras, esperando que esta pasión que me quema se quede entre cenizas y se las lleve el viento. Enamorado de mí. ¿Qué, qué, qué, qué se imaginó el muy baboso este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la pose? No puede ser. ¡Rosa! Dile a Benito que venga. Ay, Dios mío, si esa carta digo a manos de Esther, no me la cago. Por favor. Coge. ¿Para qué soy buena, patrón? A ver. Entregaste todos los sobres que te di. Mire, primero fui a dejar los de cerca de la tortería. Y pues mientras me hacían mi torta, pues me fui a dejar la de doña Esther. Gracias. Gracias, Benito. Puedes irte a trabajar. Ándele. Sale, patrón. No, no, no. Adelante. Hijo, ¿te interrumpo un momento? No sé, mamá. ¿Qué pasa? Es que quiero contarte algo que me pasó y yo no sé qué pensar, fíjate. ¿Qué es? Pues mira, recibí esta carta de Nelson. Léela. Ah, caray. ¿Qué pretende con esto? Pues eso es lo que yo quisiera saber. Es que ¿cómo se atrevió a escribirme algo así? Estoy muy ofendida. Y me da la impresión que se lo tenía guardado hace tiempo. Pues así se hubiera quedado, guardado. Yo soy la esposa de su mejor amigo. Pues, ¿qué se está pensando? Pues habla con él y pone los puntos sobre las íes. ¿Qué pensabas hacer, mamá? Pues eso. Y también rogarle a Dios que tu papá nunca se entere. Bueno, independientemente de eso, habla con Nelson. Aclara todo y que entienda que jamás le darías entrada. Por favor. Sí, eso, eso es lo que voy a hacer. Imagínate, si Domingo se llega a enterar, ahora sí que la amistad se acabó para siempre. Bueno, gracias, mijito. Quien te viera, todavía levantas pasiones. Ay, ya ni me digas. Ay, qué cosa. Porque puedas levantarte, porque vuelvas a creer. Aquí te doy la vida. Sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras. Porque amores tan profundos nos obligan. ¿No sabes cómo te extrañé? Dime que me amas. Te amo. Te amo más que mi vida. Juro al cielo que no me guardaré nada. Todo es tuyo desde el día de tu llegada. Ya. Dígame. ¿Dónde andas? Chambeando, en el taller. ¿Por? Está ahí Pedro. No, no ha llegado. Quiero que me ayudes a recortar algo que no tengo muy claro. Antes del accidente estaba olvidadiza, estaba Ida... Sí, estabas en mal humor. Tenías cambios de carácter y siempre que te llamaba estabas dormida. Y en una ocasión te pusiste furiosa conmigo cuando te enseñé una foto que me mandó Ernesto. ¿Qué foto? Una que no vale la pena que vuelvas a ver. Solamente me la mandó para hacerme sentir que era suyo. Disculpame por favor. No, no te preocupes. No tiene importancia. Te lo cuento solamente para que sepas que no estabas bien. Y en ese estado me atreví a manejar conmigo. Qué irresponsable. Que claramente no estaba en mis hipocentidos. No, no, no. Esa no eras tú definitivamente. Estabas así por la sustancia que tenías en la sangre cuando te hicieron los estudios. ¿Qué? Una droga, mi amor. Y por lo mismo te convulsionaste. Se cruzó con los medicamentos que te aplicaron después del choque. Pero yo jamás he consumido drogas, Pedro. Por supuesto que no. No sé. Pero la única explicación que le veo a todo esto es que alguien te estaba drogando, así que tú te dieras cuenta. ¿Y si era Ernesto el que me estaba drogando? Lo he pensado. Pero no tengo cómo probarlo. ¿Te preocupa que seguirás viviendo bajo el mismo techo que Ernesto? No va a ser por mucho tiempo. Los divorcios hoy en día son mucho más rápidos a lo que siguen. Voy a preguntarle a Samuel cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos podamos casar después de que te divorcies. ¿Te parece? Me... ¿Qué estás proponiendo que me case contigo? A ver... A reserva de que después lo haga más, formalmente... Sí. Sí. ¿Me quieres contestar de una vez o te esperas a que te dé un anillo? Eh... Bueno, eh... Mejor... Ajá. Espero ver si me conviene. Ah, sí. No, ya, ya, en serio. Yo creo que lo del divorcio va a ser mucho más rápido. No pienso pelear por nada. Sí, no me quiero dar manutención para Nico, que no me la dé. No me importa. ¿Sabes qué? Yo no podré darte una casa tan grande como la que tienes, ¿verdad? Pedro... estando contigo, no me importa venir donde sea. No sabes cuánta ilusión me hace estar juntos los tres. Que Nico no sepa que soy su papá. Algún día sí lo vamos a decir. Sí. Nico quiere mucho a Ernesto y... yo de ninguna manera quiero quitarle ese cariño. Para mí que él sea feliz, que esté bien, no es lo único que me importa. Sí. Señor, tiene una llamada de la compañía de seguros de gastos médicos de su esposa. Te tomo, gracias. Dígame. ¿El señor Ernesto Rioja? Así es. Soy Federico Miranda. Lamento informarle que el seguro de gastos médicos mayores de su esposa no es efectivo para cubrir los gastos del evento que acaba de sufrir. Pero, ¿por qué no? Los pagos del seguro están al día. Según los informes médicos, su esposa se accidentó bajo los efectos de una droga. Y eso anula cualquier tipo de cobertura. Sí, claro. Lo entiendo. ¿Sería tan amable de notificármelo por escrito? Con mucho gusto. Se lo voy a hacer llegar a su correo. Gracias. ¿Quién iba a decirlo? Sí. Me urge que inicie los trámites del divorcio lo antes posible. Sí. Está bien, prepárenme la demanda y paso a su oficina. Muchas gracias. Hola. Hola. Me dijo Nicolás que fueron al parque. Sí. Salimos un rato. ¿Y tú a quién fuiste a ver? No entiendo de qué me hablas. No, sí, sí, sí entiendes. Yo sé que te viste con alguien. ¿Con quién? Dime. Con Pedro. Vaya. Por fin eres honesta. Y yo de iluso pensando que después de lo que te pasó tú te ibas a dar cuenta de lo mucho que te amo. De lo mucho que te amo, que te he amado siempre. Pero de nada sirvieron mis desvelos, mi cariño, mis cuidados. Ernesto, Ernesto, para. No te hagas la víctima. Antes del accidente te había dicho que me quería divorciar. Y mi intención sigue siendo la misma. No tiene caso que sigamos juntos. No, no, sí, 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 lo tiene. Porque yo te amo. Y voy a hacer todo para retenerte. Para lograr que vuelvas a amarme. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mmm... Drogándome. ¿Por qué dices eso? Sé que me encontraron droga en la sangre. ¿Y quién pudo haber sido sino tú? Claro, yo soy el culpable de todo. Yo hago todo. Sí, sí. Y aunque no tengo pruebas, puedo jurar que fuiste tú. Provocaste que chocara. ¿Qué pretendías? No, no, no. Tú chocaste por haber salido a reunirte con ese imbécil. Yo no acepto ninguna de las acusaciones que tú me estás haciendo. Ninguna porque no me las merezco. Yo solamente te he amado desde el primer día que te vi. Tus palabras suenan tan vacías. Ya ni siquiera te creo, Ernesto. Y no quiero seguir a tu lado. Ve. Ve esto. ¿Esto qué eres? Eres un monstruo. Tú no vas a dejarme. Ni menos por ese muerto de hambre. No me puedes retener. Oh, sí. No me puedes obligar, Ernesto. Te voy a quitar. Te voy a arrancar. Esa insana obsesión por ese infeliz acomode lugar. Ernesto, basta. Acepta las cosas como son. Lo nuestro se acabó. Nunca. Nunca voy a aceptar eso. Nunca. Ernesto, ¿qué pasó? ¿Por qué discutieron? Eres una traidora, una falsa. No sé cómo diablos confía en ti. Elena se vio con su amante y tú le serviste de tapadera al cahuete hipócrita. No te quiero volver a ver. Ernesto. No, no, no. Fuera de aquí, ¿sí? Cuando vuelva, no te quiero ver aquí.